La Alcaldía de Bello realizó un consejo de seguridad para la protección, la vigilancia y el control en el Cerro Quitasol ante la emergencia ambiental de incendios forestales que podrían ser provocados. Se pretende aumentar el patrullaje de la policía e identificar los puntos donde se producen quemas más frecuentes. Con el fin de evitar emergencias como la ocurrida el 26 de diciembre, cuando cerca de 70 hectáreas fueron afectadas por un incendio, la Alcaldía de Bello aumentó la vigilancia en la zona para proteger el Cerro Tutelar. Necesitamos aunar las acciones contundentes para hacer una regulación de lo que está pasando en nuestro Cerro Quitasol. Vamos a realizar todas las acciones para que la ciudadanía sienta la presencia institucional y no solamente acciones preventivas, también las acciones de judicialización de los responsables de esta situación en nuestro Cerro Tutelar. Las autoridades adelantan investigaciones para capturar a responsables de quemas y realizar otros delitos en el Cerro. Donde hemos llegado a unos principios en lo que tiene que ver con mejorar la seguridad del municipio de Bello enfocado al tema en las quemas que se están presentando en el Cerro Quitasol. Allí por parte de la policía se compromete a colocar grupos de policía en el sector para aumentar los patrullajes, ubicar a estas personas que no están haciendo los incendios en estos sitios, por parte de policía judicial, en este caso Sijín, adelantar las investigaciones necesarias con el fin de ubicar, capturar y llevar a buena disposición judicial a estas personas. La Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos de Bello y el Área Metropolitana adelantan acciones en el lugar para la protección de este Cerro Tutelar. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.